Fue una primera reunión, digamos, ejecutiva, en que ellos vinieron acá por segunda vez, hoy con un ingeniero de vialidad, para hacerle ver todos los problemas que tenemos, que no son pocos. Uno es la Ruta 9, la Ruta Cochinga, y bueno, después yo te voy a ir detallando los temas. En cuanto a la Ruta 9, yo lo paré al gobernador cuando inauguró acá la parte esta de turismo, y le dije que nosotros hace dos años que le venimos ofreciendo como región, los intendentes de acá, Jesús María, Colonia Carolla, Sinzacate, la cooperativa, especialmente la sociedad rural, la Cámara de la Colonia, y nosotros que motorizamos todo esto desde el centro comercial, que nos avise si tenía problema con dueños de campo, porque desde la sociedad rural los conocen a todos, para ir a decirle, cheloco, no pongas pero porque está frenando todo. Pero no era tan así, hay un problemita puntual en una parrilla que hizo un tipo ahí antes del peaje, la Juárez le ha puesto como si estuviera laburando con... Y no hay nadie, solo que lo hizo para cobrar más. Bueno, pero ahí nos tenemos que mover en el sentido de ver, incluso hablar con el intendente de Juárez Selma, que no sé por qué la autorizó, ahí sabiendo cómo venía la mano, o sea, está autorizado, es un problema serio. Pero ese sería una pequeña parte, lo demás está todo para venir. El tema que nos fue honesto, el doctor Ezequiel Viglianco, que vino, que fue el que me dio el teléfono, el gobernador, que vino por segunda vez ya, que le han hecho una transferencia ahora a Camino de la Sierra, creo que de 12 millones de pesos, para que éste lo distribuya entre la empresa y los problemas que tienen ellos, para que la empresa siga, porque estábamos preocupados, porque la gente de la empresa AFEMA ya estaban por levantar las máquinas. Se ve que están frenados por algunas cosas que pueden ser por algún dueño de campo, pero aparte porque no deben haber habido los fondos suficientes, o sea, hay medio un error del gobernador de interpretación de creer que todo era problema por los dueños de los campos y no es así. Es en cuanto al tema de la Ruta 9. Gendarmería tiene una entrada que es peor que la de la no sé qué villa de acá, es un desastre, una villa de Buenos Aires, y no puede ser que 2.500, 3.000 personas estén ahí en Gendarmería y cada vez que salen es un peligro bárbaro, aparte que se colapsa todo, es un desastre esto. Y bueno, lo llevé, fui con el comandante Godoy, este ingeniero de Vialidad, entramos a Gendarmería, abría los ojos como el 2 de oro, viendo la cantidad de motos, de autos, de bicicletas que hay ahí. Bueno, se dio cuenta del tema, lo entendió, él tiene un familiar acá en Jesús María, un hermano, y me dice que conocía todo esto, y realmente dice, sí, esto es como te dijo Bértola, esto es piel de cocodrilo, el camino es cochinga, se llama así, o crash tracking, no sé cómo es que para subirse rompe la ruta. Pero aparte hay 500 árboles rotos, secos, quemados, que hay que voltear, que hay que arreglar. Bueno, tuvimos la suerte de que esta persona, tuvo una muy buena atención, fuimos hasta allá, o sea que vio in situ todos los problemas, pasamos por el vado de los dos ríos, creo que ahora hay un poquito de gente laburando, no creo que lleguen, aunque una vez hechas las dos camas, digamos, sobre el lecho del río, hacen dos camas donde apoyan la estructura, me dice él que esto es lerdo, porque están los pozos, etcétera, pero que una vez que esté la cama ahí, la parte del posicionamiento de las vigas acelera muy mucho.